¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, a una nueva reacción de la rueda de prensa de Simeone, como estáis leyendo aquí en el chat, invadido por gente de Italia, otra vez invadido por gente de Italia, a la que les estoy muy 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 agradecido, por primera vez o por segunda vez en mi historia he tenido que poner el modo sub para poder grabar porque si no era imposible leer el chat y de verdad os lo agradezco muchísimo. Hostia, es tan nervioso que he tenido que volver a grabar este vídeo porque no se oía, bueno, en fin, que entre el partido, entre muchas cosas que me están pasando muy buenas y todo eso, estoy súper súper nervioso, soy el correa de los streamers, no empecemos ya con correa, que luego las viuditas lloran, en fin, gente, dicho lo cual, Simeone, a ver qué dice y a ver si la prensa no le está preguntando por cosas estúpidas y le preguntan más por el partido. ¿Qué tenéis que hacer lo primero? Suscribiros al canal de YouTube, activar la campanita, ¿vale? Si no, notificad, me seguís en mi Twitter que ahí pongo todos y cada uno de los vídeos que hago, ¿vale? Y ahí los tenéis y seguidme en el canal de Twitch, me dejáis un like, en los comentarios, lo que queráis y vamos a ver la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Voy a comprobar que todo se ve, sí, se ve perfectamente. Vamos. El Atlético de Madrid ha acabado sacando un partido con cierta complicación, un partido que debía haber resuelto por la vía rápida, se puso 2-0. ¿Sientes que por la manera como se ha ganado y por lo que está pasando con los demás rivales, el Atlético ha dado hoy un paso importante en el objetivo, en el camino hacia el objetivo? Bueno, sabíamos que teníamos que ganar, era nuestro partido que teníamos por delante, con un rival que sobre todo fuera de casa venía haciendo las cosas bien. Creo que hicimos un primer tiempo muy, muy bueno, donde nos pusimos 2-0, donde tuvimos situaciones para tener el marcador más amplio y en el segundo tiempo creo que también hasta el minuto 25, 30. Que se fueron atrás como cagones, pero como cagones, como pulos cagones, tío, de verdad. No sé qué le pasa a este equipo que le dan movidas de cagones, de echarse para atrás, de irse, de volver, de... No lo sé, no lo entiendo. Y quiero entender el porqué, llegado a cierto límite o cierto minuto del partido, el equipo coge y dice, vale, en vez de presionar aquí, presiono aquí las dos líneas pegadas, no lo entiendo. No creo que este tipo se lo diga, es que ya, de hecho, estoy empezando a creerme que es el propio equipo y no Simeone, que se lo dice, tío. Le diría que el partido se llevaba de una manera donde veías que no se terminaba de cerrar, porque siempre ese 2-0 en este final de temporada, donde todo apremia y el ganar es tremendamente importante, aparece el gol de ellos y en ese final, injustamente, nos quedamos con la sensación de haber sufrido esos minutos por, obviamente, el ímpetu del rival que quería empatar el partido. Turno para Pedro Fullana, Cadena Ser. Pedro, cuando quieras. A ver, a ver qué dice hoy Pedro Fullana. La madre que lo parió. Hola, Diego, Pedro Fullana, en directo en el Larguero. Quedan dos partidos para tocar la Liga. ¿Qué es lo que es más difícil en este momento? ¿Controlar la ansiedad de los futbolistas? ¿Qué es lo que tienes que pedirle al equipo para que se puedan ganar estos dos partidos que quedan? Lo que necesitamos es descansar. Está claro que todos estamos en una temporada que fue durísima, que es durísima, y que terminará siendo durísima. ¿Por qué? Porque evidentemente nos generó todo lo que nos pasa como sociedad. Tío, no os pasa, os lo digo para los que estáis en Twitch y los que estáis en YouTube, no os pasa, gente, que, digamos, os estáis ahora acordando de goles que nos han metido, de partidos que nos han... el partido del Celta. Yo me estoy acordando del partido del Celta que nos empataron en el último minuto, tío. De verdad, sobre todo ese partido, me acuerdo, hoy. Y se empezó demasiado rápido y, bueno, y todo lo que ustedes ya conocen, que nos fue pasando a todos los equipos, y nosotros no somos la excepción. Quedan dos partidos, los cuales nosotros iremos, como siempre, en nuestro partido a partido, sabiendo de que el domingo será un partido muy importante para lo que resta de Liga. Turno para Alex Silvestre, a tres media. Alex, cuando quieras. ¿Qué tal, mister? Alex Silvestre del Chiringuito. Enhorabuena por la victoria. Estamos ahora en directo, repasando el calendario de lo que queda. Y mañana, si pincha el Real Madrid, el domingo, si la Atleti gana, será campeón de Liga. Ojo. Ojo, ojo, ojo. A ver lo que responde. ¿Usted mañana va a ver el partido del Real Madrid o sigue poniéndose nervioso? Ya te lo dije el otro día. Ay, que este es personajillo silvestre, tío. Que este es el personajillo silvestre. Claro, ahora me doy cuenta. Claro, así la pregunta es tan estúpida, tío. Claro, ahora lo entiendo. Ya lo entiendo. Y le va a decir, y le va a decir, me da igual, me importa mi equipo, seguro. Ya verás. No, no, te puedes imaginar. Si la semana pasada estaba nervioso y ansioso, cada día crece más. Pero como cualquier persona que vive de la pasión que te transmite este deporte. Y evidentemente prefiero no verlo y obviamente después enterarme. Claro que lo va a ver. Pero claro que lo va a ver, tío. ¿Cómo no lo va a ver? O sea, ¿tú plantearías el partido igual si el domingo ganando te llevarás a la liga que no? Pues yo obviamente no. Obviamente si mañana pincha el Madrid y planteo el partido del domingo como una puta batalla, como una puta guerra, que vayan a meter 50 goles y que vayamos a ser campeones en casa. Que es que es lo que tenemos que hacer. Ser campeones en casa. Ya está. Porque nos lo merecemos, tío. Pablo López, Radiomarca. Bueno, este el otro día también hizo preguntas muy, muy feas. Que fue la que yo me enfadé. Y se enfadó este men y diciendo que estaban desviando la atención. Cuando quieras. Hola, Diego. Buenas noches. Pablo López, Radiomarca. Yo te quiero preguntar por Luis Suárez. Es evidente. Ya está. Es un delantero descomunal, fantástico. Su compromiso con el equipo ha publicado ahora mismo en redes sociales un vídeo en el que expresa su alegría. Pero a veces se le nota un poco ansioso. Lleva sin marcar demasiado tiempo. ¿Tú también lo notas? Gracias, Diego. Para nosotros, Suárez, es determinante. Y para estas dos jornadas que quedan, tendrá lo que está buscando. Porque el fútbol, a la larga, termina pagando el esfuerzo. Y él está haciendo un esfuerzo muy grande para ser un gran equipo como lo estamos haciendo. Trabajando todos en bloque como lo estamos haciendo. Y no tengo ninguna duda de que en estas dos fechas que viene estará en donde él quiere. Que es cerca del gol. Ojalá. Ojalá, tío. Última pregunta, Luis Castro, Castilla de la Mancha Media. Luis, cuando quieras. Porque sería importantísimo. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas noches. Enhorabuena por la victoria. El gobierno ha anunciado hoy que va a haber público en las últimas jornadas. No va a ser el caso de... Seguramente. Pero si el público... Si el público solo va a estar en Valencia y en Baleares. ¿Qué cojones? Dios, es que me pone nerviosísimo, tío. ¿Cómo malgastas una puñetera pregunta en preguntar algo que a Simeone le da igual porque no va a ser en su puto estadio? Tío, ¿cómo pueden ser tan bobos, hermano? ¿Cómo pueden ser tan bobos, tío? Joder, que yo pagaría dinero por poder preguntar a Simeone en una rueda de prensa. No me creo que haya periodistas tan gilipollas, tan estúpidos, tío, de preguntar semejantes gilipolleces, hermano. No. ¿Cómo? Gente de Madrid o de la Atlético de Madrid. Se da la paradoja de que no había público y fuera del estadio lo que ha hecho la afición. Si lo habéis notado... Claro que lo habéis notado, coño. Pregunta eso directamente. Tanta vuelta y tanta mierda. Pregunta eso directamente y di. Ha habido no sé cuántos aficionados en la puerta. Les habéis escuchado, habéis sentido su calor. Y que él... Tío, le dejan la pregunta en bandeja para que él te diga. Sí, la afición es muy importante, lo sentimos de verdad de corazón. Porque él lo siente de corazón. Que luego ha habido hasta incluso fuegos artificiales. Qué paradoja, ¿verdad? En el césped no hay nadie y fuera la gente animando. Yo creo que no se ha visto algo igual. No, primero emocionante. Lo primero que me sale es empezar el partido y escuchar a lo lejos a nuestra gente cantar. Maravilloso. Y después, yo entiendo todo, ¿no? Entiendo el gobierno, entiendo todas las cosas que se generan. Por necesidades de todo lo que ha sucedido. Pero como se han abierto tantas cosas, también pienso de que el fútbol necesita de la gente. Al menos un poco de gente. Porque mucho tiempo que no está. Eso es. Y que el fútbol es de la gente. Y estoy seguro que el Atlético de Madrid... A ver si acaba ya. Sin la gente es todo muy triste. Y la verdad que habría que hacer un esfuerzo para ver de qué manera, ya que un montón de cosas se logran generar para poder convivir con lo que nos está tocando vivir, que esto también pueda aparecer en el fútbol. Y estoy seguro... Estoy seguro que el Atlético de Madrid, algún partido, tío, algún partido que ha empatado o tal, lo hubiera ganado por el público, tío. Estoy segurísimo, segurísimo, segurísimo. Pues nada, gente. Hasta aquí la rueda de prensa. Yo creo que por hoy ya no va a haber más vídeos. Lo demás lo dejamos para mañana porque tengo el chat lleno de gente y quiero darle la libertad de que hablen. Así que mañana, si hay alguna polémica, si hay alguna declaración guay, mañana por la mañana en España yo os lo grabo. Y listo, me dejas un pedazo de like, lo que queráis aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos mañana. Chao, chao.